buenos días amigos bienvenidos a un vídeo más bueno queremos hacer una cordial invitación a todos para que nos apoyen con estos vídeos de esto que esto es algo que a muchos no les gusta si honestamente muchos no les gusta pero si nos ponemos a pensar que lo que traemos acá miren no es abono, no es nada son unas bolsas de concentrado para unos perritos bueno como les decía mucho no les gusta esto porque dicen a los chuchos como comúnmente dicen aquí en guatemala los chapines a los chuchos dicen pero viéndolo bien los chuchos a como nosotros le llamamos aquí en guatemala pues son animalitos que de verdad se encarillan con uno y nosotros tenemos dos y cuando nos ven llegar miren salen en pura carrera a recibirnos meneando la colita felices entonces es una no sé es una gran obra de caridad con los perritos lo que vamos a hacer hoy va así es amigos estamos muy contentos porque gracias a dios y a una donadora que nos donó concentrado para perritos y pues el día de hoy vamos a estar compartiendo trajimos aquí unas bolsas para hacer como bolsas grandes concentrado para perritos y dios bendiga a mana delfina pues ella es un amor ella me dice mary ellos yo pienso que los perritos también necesitan ser consentidos porque ellos yo los quiero como que fueran unos bebés cuando uno no está los perritos se encargan de cuidar la casa ustedes bueno al menos aquí en guatemala porque en estados unidos es al contrario allá los perritos se mantienen encerraditos adentro más donde calle nieve pues ellos están adentro son como una mascota pero nosotros aquí los tenemos como una mascota y como guardianes de la casa porque es la realidad Balucía normalmente los perritos pues dice uno hoy no estamos en la casa pero ya están los chuchos que cuidan y es cierto cualquier ruidito ellos ladran y unos ya salen a ver que será vieron ustedes que cuando la otra vez se metieron los muchachos y nos llevaron todas las gallinas y pollos todo lo que tenía mary no teníamos ni un perrito a mary nada nadie los hizo bulla entonces ahora nosotros decimos al oír los que tenemos a tenucía que todas las noches ayza guau 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 le digo yo a la madre si hubiéramos tenido por lo menos uno el nos hubiera alertado tal vez uno no puede hacer nada en manos de los criminales verdad pero por lo menos tiene uno los animalitos que lo avisan que ya uno ya puede estar alerta y con mucho cuidado también Entonces, gracias a mi hermana Delfina por ese gran corazón También aparte de apoyar a las personas, pues también pensar en las mascotillas, ¿verdad? Sí, también los animalitos necesitan De aquí vamos a sacar, bueno cada bolsa creo que trae dos arrobas, ¿no? Sí Dos arrobas Entonces vamos a partir y vamos a sacar cuatro partes, ¿verdad? Sí Para cuatro lugares, ¿verdad? Entonces, miren Trajimos bolsas Yo creo que tienen más bolsas Yo creo que nos van a salir más Vamos a ver, pues, cuántas realmente nos van a salir Porque aparte de, aparte del concentrado, pues, vino la doctora Mari también Eh, aparte de eso, eh, yo bendiga a la hermana y me dice Mari Eh, también quiero que, pues, compre para el, esa enfermedad del quiote Es una sarna que, pues, les sale y son parásitos, ¿va? Porque imagínense que cuando, eh, hay niños que pongamos ahí chuchitos así Con quiote en la casa Créanme, y eso es cierto Que el quiote o la sarna, como le llaman Eso se pega a los niños Se pega O sea que se les pasa a los niños Se les pasa porque una vez una mi tía tenía aún su niño Y cómo jugaba con el perrito Y que si se le comenzó a pelar todo aquí Miran, a coronir Y era, y era ese, esa Esa diote que le llaman De los chuchos Y, y comenzó, y comenzó Y qué, lo dieron que llevar al doctor Y sí le dijeron que eso era Era una enfermedad de perrito que se le vía Porque como ellos están chiquitos Ellos juegan con los perritos, ¿va? Entonces, sí O sea que Lucía Inmediatamente Hoy Hay que vacunar los tuyos también Sí No le puedes pegar a tus nenes también Porque Porque ahí hay niños Y es cierto Los niños juegan los perritos Cuando tienen así Giotes Pues comúnmente aquí le llaman Giotes A eso que se les cae el pelo Y le salen sus llagas Yo no sé cómo le llamarán En otro lado Pero aquí nosotros sí le decimos Sarna ¿Veces también? Sarna Pero como les estamos hablando Al estilo Chopin Yo te le decimos Entonces vamos a Miren ustedes Esto como huele a leche Eso trae leche No se quema Yo creo que hasta Pozolitos de hueso De pollo Ahí trae Lígaro Y no es pura galleta Sí Eso es como cuando Un niño se come A su galletilla Sí, como huele Y aquí trae Mira, ¿qué trae? Sisco Trae jote Cebolla Ah, no, es cebolla Este no lo conozco Tomate y cebolla Vegetales Vegetales y pollo ¿Y qué es ahí? Ah, yo estaba viendo eso Este es pollo Este es vegetal Este es cereales Ah, cereales O sea que este es como Un complex Para ellos Sí Ok Trae muchos Muchos ingredientes Que a la larga Son vitaminas Para los perritos También Aquí ustedes Es raro Casi que Pobrecitos los animalitos Yo dijera Yo dijera que tal vez En estos lugares De cien casas Tal vez Si mucho En algunas dos Le darán concentrado Sus perritos Por muchas razones No es porque tal vez No los quieran Sino que a veces No hay ni para la comida De la familia pues Sí Y mucho menos Para un perrito ¿Verdad? Por eso hay muchas personas Que dicen Mari, ¿por qué Ustedes ahí No costumbran A operar Las perritas Pero si aquí no Aquí yo Y me han preguntado Pero yo nunca he visto Por aquí que operan Perritas Porque No No hay nadie No se ha escuchado Tal vez sí Pero En la capital Quizás Porque aquí En el área De nosotros No No se ha Así que entonces Amigos Aquí Eso Como que suena Feo decirlo Pero es la verdad Aquí son raras Las personas Que se preocupan Por los perritos Es la verdad Ustedes Porque Por lo mismo Es un país Muy pobre No hay facilidades Pues Imagínense Esta bolsa ¿Cuánto cuesta? Esa cuesta 160 160 Sí 160 Imagínense Cualquiera dijera No hombre Con 160 Me compro Un bote de leche Y le compro Cofles a mis niños Eso es lo que Lo que las personas O me compro Una de mis Tres ¿Cómo le llaman Al jabón? Tres chorizos De jabón Cloro Fabiwell Al río A lavar mi ropa Entonces No es Porque no quieran A los perritos Sino que Porque no hay Las facilidades Sí Y el que la tiene Y el que la tiene Pues Que bueno ¿Verdad? Entonces Le agradecemos Mucho Ahí a esta Esta muchachona Pues que Que pensó En En los perritos Miren ustedes Si alguien Se quisiera unir Y seguir apoyando Un proyecto Como este Pues podemos Seguir haciéndolo Porque Muchos conocieron A Alejandra Una muchacha Que anduvo Con Romario Grabando anteriormente Ella pues Hacía lo mismo Echaba Concentrado En ciertos puntos Mamari Ahí están Los Comederos Los comederos Que ella mandó A fabricar Y los dejaron Ahí Pero ¿Qué pasó? Como ella ya no está Se fue de aquí Ahí están Los comederos Algunos que están Otros que ya se los Robaron Ya se Saber que se hicieron Entonces Es una gran labor Lo que esta muchacha Estaba haciendo Pero No se Como ella no es de aquí Tuvo que Que irse Entonces Entonces Si alguien más Quisiera unirse Pues Podemos comprar más Y hacer lo mismo A unos comederitos Por ahí Mamari Donde nos den permiso De dejarlos Para que Cualquiera que llegue A comer Porque hay muchos Perritos callejeros Callejeros Que se salen De la casa Y van a ver Que cachan En la calle Y que cachen Y miren Ya está comiendo Porque cayó Un concentradito Y la chichita Ya está comiendo Le gusta Sí Cómo está Cómo está Trenando Y miren Que es bastante Estas bolsas Les cae bastante Concentrado Es que los perritos No se les acostumbra A dar bastante Con un poquito Cuando yo tenía Mis cachorritos Yo por eso Yo les compré También concentrado Para que no Se me enfermaran Y les compré Estas vacunas Crecieron bien bonitos Y así están bien bonitos Para ello Bien bonito Mientras los perritos Ya nos están esperando Miren Sí Hoy nos van a dar Follos Duran ellos Vamos a hacer la prueba Miren Solo unos granitos Porque les vamos a entrar A dar allá Con esos guacalitos Pero solo para ver Es que no me gusta Me gusta Me gusta Mi bea está peleando No es que Ay Todito Dos bolsas y media Ya nos salieron De uno Ahí viene la otra Miren 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 ustedes Está mal Está mal La de las manitas Sí Está bien Él no cachó Y está bien Él no encontró Huesito ¿Van a pelear? Sí Ojalá que no se leen Vamos a irse Paciencia Que vamos a llegar Ya vamos a llegar a su casa Ya vamos a llegar a su casa Ahí nos vamos Ahí nos vamos a ver Pero Ahí nos vamos a meter A ver qué tal si nos salen las seis bolsas vamos a ir a ser felices a varias casas por lo menos quizás no va a ser un tiempal pero algo ahí se van a ayudar espero que ustedes nos acompañen en esta entrega de concentrado para algunas pues yo pienso que unas cinco casas cinco bolsas todavía quedó un poquitito aquí vamos a ver donde encontramos otra casa y la vamos a entregar así que amigos nos vemos en las próximas viviendas hasta la próxima